Hola, soy mi familia, ellos me están respaldando, ellos son mi familia, si alguien pudiera decir algo, yo estoy muy bien conmigo. Les voy a decir gracias a la que me hicieron muy invitados, y hasta mi parte de tu familia, y tenemos confianza para apoyarse, y también vamos a trabajar, y pienso que se me gana, para mi proyecto, y...